Bienvenidos a Otra Luna Responde Bienvenidos a una nueva videoreacción en el canal Mira Nada, dale ¿Crede qué? Ya no sabes ni cómo va este tema ¡Ama, tira! ¿Por qué me voy a tener que soportar hoy? ¡Sí! ¡Otra parecita feliz! Yo voy a intentar hacerlo Venga, yo lo intento contigo Y con eso serás más alegre y más kawaii en los vídeos ¡Adiós! ¡Chai, dada!